Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos, ahí hemos quedado. Estoy escuchando cosas raras por ahí fuera. No sé, no sé lo que hay. ¿Pero por qué hay cosas de esas? ¿Por qué hay niños de estos raros? Bueno, niño, pues llámalo de alguna manera. Pero es que no sé lo que es esto. Lo maté. ¿Qué es esto? Madre mía, agamorfo. No se puede sacar nada de él, ¿no? No. Pues bueno, creo que debería irme a casa. No. Tengo frío. Podríamos hacer una... Sí, vamos a probar a hacerlo. Como la última vez. Bueno, la penúltima vez. Ponemos todo esto aquí. Nos faltan palitos. Al menos puedo pasar la noche ahí, ¿no? Pero me estoy muriendo de frío. Jeje. No sé si voy a encontrar palitos o la muerte, la verdad. Aún no lo sé bien. Tienes hambre, tienes frío, tengo de todo. Es lo que no tengo. Por favor. Quiero palitos. Vale, ya tengo los palitos. Me piro de aquí. Sí. Me piro de aquí. Vamos a hacer la cabaña esa, cutre. Pasamos la noche ahí. Y mañana vemos qué hacemos, va. Vale. Pasamos la noche. Guardamos, guardamos. Y ahora a pasar la noche. Hostia, me ha pasado algo ahí. Vale. Vale. Tengo hambre. Sigo mojado. Y el mechero lo podemos guardar. Bueno, pues ahora que tengo un arquico también y que tengo todo esto, pues vamos a cazar. Hostia. Cómo se le va el pulso, ¿no? Hostia. Bueno, sé que tarde o temprano me voy a tener que enfrentar a ese bicho que vimos en la cueva. Lo que pasa es que ahora mismo no me apetece hasta que no tenga más cosas creadas, obviamente, ¿no? Con lo que me voy a defender un poquito más. Al menos un poquito más, la verdad. No puedo hacer una hoguera mientras llueve, porque no sirve de nada. Así que se me apaga el fuego. A no ser que le esté echando billetes ahí. Pum, 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 pum. Se me apaga el fuego. ¿Os imagináis que lo pilló? ¡Oh! Lo he pillado. Con la katana. ¡Eh! ¡Eh! ¿Y eso es qué? ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale. Me gusta cómo va esto. Pero sois muchos. Sois muchos, pero me gusta cómo va el rollo. Vale. Y tengo hambre, ¿eh? Y tengo hambre. Imagínate si no tuviese hambre. Oye, la armadura funciona bastante bien, ¿no es cierto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La armadura funciona muy bien, ¿eh? Por cierto. Vale, uno menos. Menuda hostia la ha metido a su compañero. Menuda hostia la ha metido a su compañero. Vale, ya empiezan a tocar la vida, ¿eh? Ya empiezan a tocar un poquito la vida. Ah, que se puede levantar. No, no te levantes, tío. No te levantes, o sea... ¿No? Vale. ¿Qué hace el cuervo? Fuera de aquí. Vale. Katana, encantado. O sea, me ha encantado. Lo he flipado con la katana. Lo he flipado con la armadura. O sea, me estaban pegando y no me estaban bajando a la vida. Claro que me han terminado destrozando la armadura. ¿Dónde está el otro? ¿El otro bicho? ¿Qué se ha ido nadando? ¿O qué pasa? Bueno, vale. Nuevo animal descubierto. ¿Podéis ir desde... ...de los huesos estos? Vale. ¿Por qué vienen? Mira cómo vienen los animales. ¿Cuántas plumas? Eh, las plumas, las plumas. Muevete, muevete. Las plumas, las plumas. Vale, le he pillado. Bueno, la hoguerita, por favor. Sí, quiero huesos, obviamente. Claro, pero está lloviendo. Bueno, no pasa nada. Le echaré billetes que me sobran. Bueno. Primero voy a cocinar comida, sí. Luego voy a cocinar con los cuerpos. Espero que no desaparezcan. Vale. Quiero echarle billetes. ¡Qué arda, qué arda! De verdad que estoy súper contento con la katana, eh. Contentísimo. Otra vez viene el pájaro ahí por este de la narices. Venga. Cojo un cuerpo. Y lo echamos. Cojo otro cuerpo. Y lo echamos. Cojo otro cuerpo. Lo tiramos. Y le metemos billete. Y le metemos billete. Vale. No puedo llevar más comida. Venga, va. Que quiero los huesos. Le voy echando billetes poco a poco. Porque no quiero que se apague el fuego. Ahí estamos. Vale. Ahí estamos, huesecitos. ¿No puedo llevar más huesos? Pero va. Vamos a hacer protección. Dos, tres, cuatro. Vale. Ahora mi equipo. Este, este y este. No está mal. No está mal. No está mal. Vamos a ver un poquito. Vale. Bueno. No me veo la armadura, pero está ahí. No me veo la armadura, pero está ahí. Vale. Ahora que he parado de llover. Vamos a comer otra vez, por favor. Que tengo hambre. Pues estoy contento, la verdad. Tenemos una katana. Encima, podemos crear armaduras de hueso. Que no viene nada mal. Me ayuda. Aunque me han reventado un poquito. Pero oye. Mejor eso que si no hubiese tenido nada. Si no hubiese tenido nada. No hubiesen podido más. Tal cual. Tal cual. ¿Qué le pasa al conejito? No sé. Me estaba ahí intentando mover si no podía. Pues le acabo de hacer un favor. Le acabo de hacer un favor. Oye. ¿Podemos ir ahí enfrente? ¿O qué? ¿Puedo mirar qué hay para aquí? A ver. Hostia. 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 ¿Qué? Ah. Pero no puedo. Pero a lo mejor podemos hacer algo con esto, ¿no? Podemos hacernos botas. De piel de conejo. Bolsa de palos. ¿Qué dices? ¿Y una bolsa también? Pero ¿para qué sirve esa bolsa? ¿Pero esta bolsa para qué es? Para recoger vallas. Amigo. Vale. La ropa es que le traigo sin querer. Vale. Con esto recogemos. Vale. 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 ¿Se puede combinar con algo? No. Nos podemos haber hecho unas botas también, ¿eh? Y bolsa de palos. Hombre. Para llevar más palos, ¿no? Encima. No estaría mal. La verdad. Me interesa. Solo tengo una cuerda. Tengo que hacer más. Tengo que hacer más cuerdas. Vale. Ahora sí. Las dos cuerdas. Esto. Y... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué habíamos dicho que era esto? No, espérate. Eso. Yo quiero bolsa de palos. Vale. Ahí lo tenemos. Bolsa de... ¡Oh! ¡Qué guay! El palo aparece dentro de la bolsa. ¡Me encanta! Pero no quiero llevar esto. No quiero llevar esto. Vale. Flechas. No puedo llevar más flechas. Vale. No lo puedo llevar más. Oye. Quiero romper esto. Vale. Me gusta más ir por el mundo que por las cuevas. Sinceramente. No sé cómo lo veis. Pero... No me gusta mucho. La verdad. La verdad. Es un poquito para saber dónde están. Vete a saber dónde están. Tu, 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 tu. A ver. No, el palo tampoco sale con esto. O sea, que da igual que lo corte con la katana o con... ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde lo puedo seguir? ¿Lo puedo seguir? Es que corre mucho. Es que corre mucho. Se ha ido y ya ha tomado por culo. Se ha ido, eh. Se ha ido. O sea, ya lo he perdido de vista. Ya no sé dónde está. La verdad. Estoy muy lejos de mi casa, por cierto. El problema es para guardar partido y demás. Pero por lo demás... Bueno, y para pasar la noche también. Ah, ¿puedo bloquear? Ya que como vi que tenía un bloqueo... Eh... Casi nada. No sé. Otra cosa. ¿Vale la pena que mejore la espada? O sea, la katana. Porque si le aumento la velocidad, me baja el daño. Y si le aumento el daño, baja la velocidad. Claro, entonces... A ver el mapa. ¿Cómo vamos? Pues muy bien, ¿no? Muy bien. Conociendo las cosas. ¿Qué te pasa a ti? ¡Vualá! Se ha quedado... Se ha quedado... Se ha quedado aquí llena, eh. Le estaba haciendo bodyblock. Le estaba haciendo bodyblock. Puro animal. De verdad. No, 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 no. Anda. Mira, peces. Toma ya. La peja con katana. Pero ya no le doy. Solo puedo pillar uno. A ver, es obvio que si saco la lanza puedo pillar más, ¿no? Pero bueno. Hostia, pues el mapa es grande, ¿eh? El mapa es grande. Por fuera es súper bonito. Pero las puñeteras cuevas... Suerte, ¿eh? Suerte. No sé ni a dónde voy. Estoy dando vueltas. Estoy viendo el mapa, ¿eh? Y lo que estoy viendo... Me está dando mal rollo, la verdad. Porque veo nieve. ¿Puedo ir para allá? Ahora el juego me dice... No, no te has comprado el segundo juego. No puedes pasar. En fin. Ah, que sí que puedo ir por aquí, por la nieve. ¿En serio? Esto para mí es nuevo, tío. Vale, se nota que tengo frío porque está bajando, que da gusto el tema de la resistencia, etc. No sabía que podíamos ir por aquí, ¿eh? No lo sabía. Pero lo que voy a hacer es salir de aquí. Sí. No es plan de que me congela aquí. Me sorprende un mogollón que por esta parte del mapa no haya ninguna cabaña o algo. Bastante me sorprende. Mira, más peces. Voy a coger palos, porque ahora que tengo una bolsa para palos, puedo aprovechar y puedo coger palos. No sé cuántos palos me caben, pero... ¿Qué es eso? ¡Ahí va! ¡Ahí va, qué gracia! Como me pilla y me revienta, ¿no? Ah, ya está. ¿Qué puedo hacerme con su riel? ¿Qué me puedo hacer con su piel? No lo sé. Con su carne, sí. Con su carne, sí. No puedo llevar más carne. ¡Qué pena! Me ha encantado, de verdad. Me ha encantado. ¿Qué podemos hacer con su piel? Madre mía, sé que tengo mucha carne, ¿eh? De todo. Piel de jabalí. ¿Qué podemos hacer? Nos podemos hacer una bolsa de piedras. ¿Bolsa de lanzas? ¿Para llevar lanzas? ¡Qué puntazo! Espérate, vamos con la bolsa de piedras. Sí. Sí. Pero son tres cuerdas. Creo que tengo de sobra, ¿no? Creo. No lo sé. Vamos a probar. Estoy escuchando cosas raras afuera. Espero que nadie me ataque. No me mentes que estoy con esto. Vale, ¿qué me falta ahora? La tela. Vale. Perfecto. Bolsa para llevar piedras. ¿Cuántas puedo llevar ahora? No lo sé. Pero nos viene de lujo porque si vamos a algún lado y casualmente damos piedras y palos y no tenemos alrededor y es para hacer una hoguera así en plan rápido o lo que sea, pues nos viene de lujo esto, sinceramente. Doy por hecho que la piel de calor es para poder meternos ahí, ¿no? En la nieve y demás. Obviamente. Si no, ¿pa' qué? Si no, ¿pa' qué? A ver, voy a ser por lo que hay con dos. Pues estoy contentísimo por lo que hemos podido hacer, que he conseguido sacar cositas, ¿eh? He conseguido sacar cositas. En el anterior gameplay cogimos la katana. En este nos hemos hecho bolsas para palos, para piedras... No sé. Me parece interesante, pero... La verdad. Vale, ya no puedo llevar más palos. ¿Cuántos palos llevo en total? Veinte. Interesante. Estoy viendo este tío de correr por aquí. La cual no me gusta. Desde el otro lado podemos ver unas casetas, ¿os acordáis? Lo lejos. ¿Son estas? No lo sé. Era el otro lado de la playa, ¿eh? Yo estoy viendo a ese tío ahí. Y yo no sé si se que hay gente o qué. En cualquier caso... Si hubiese gente, me vendría bien para seguir creando cosas. Hostia. Y el tío este que estaba aquí al lado, ¿dónde está? Hostia. Me advirtieron de esto, ¿eh? Me advirtieron de eso. No sé dónde se ha ido. Vale. Está ahí. No le he dado esa piedra, creo. No quiero que me vea. No quiero que me vea. Por si se gira por mí ¿Ha muerto? Creo que sí Vale, me lo he cargado a flechazos Vale, interesante Hostia, cuánta piel Ya, ya he visto al tío también Vale, animal descubierto Una cosa, no puedo llevar más piel Piel de lagarto Aumenta la protección ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Con... hojas? ¿Sí? A ver Pero... Claro ¿Se puede combinar aún? ¿No? Me lo puedo poner ¡Hala! Manda un logro como bola A ver Esto obviamente No me va a hacer mucho Aumenta el sigilo Más que nada Pero... Mira, mira, mira Sí, aumenta el sigilo Que lo tengo delante del otro ¿Vienes a por mí? ¿Venís a por mí? ¿Venís a por mí? ¿Qué hago, tío? Vale, me has escuchado Bueno Usaré la katana No dudaré de ello Además necesito huesos Así que... ¿Es esta parte la que se ve desde allí? No, esta es otra parte Vale, vale A ver Si... Si queréis venir No tengo problema ¡Hostia! Que caen De una flecha En la cabeza Tu compañero Se ha tropezado Hostia, ¿qué haces? Hostia, yo he fallado, tío Venga, venga, venga Te has quedado ahí Te has quedado ahí Te has quedado un poco tonto ¿Mi flecha? No lo puedo buscar acá Vale, pues nada Lo dicho Tengo huesos Venga Vaya, es mi guía de suerte Venga, que majo Quémate un poco Arderás en el infierno Oye Tiene mucha sangre encima Me tengo que lavar ahora Venga, pues vamos a bajar por aquí Y luego subir Es que no sé si voy a poder subir Sí, supongo que sí, ¿no? Sí Ya está Chapuzón rápido No sea que Haya un caimán por ahí Y se venga de lo que le he hecho al otro Os imagináis Vale, puedo subir Hostia, qué raro es esto, ¿no? ¿Y esto para qué es? Una lanza Si llevas una bolsa de lanzas, sí Se va con el agua Tenemos que tener cuidado Tenemos que tener cuidado Exactamente Nat Cabrera me dijo Cuando se ha pintado el brazo de rojo Si te detectan No te pegan Porque creen que eres uno de ellos Y si me mojo Se me va Pues me parece súper útil La verdad Voy a pasar por aquí Por aquí Sin mojarme Vale, allí vimos a otro Podríamos testearlo Podríamos testearlo Y aquí viene A ver, a ver ¿Qué más hay aquí? Que no veo un carajo Os lo juro O sea, es que no veo nada No tienes más pintura No Vale Pues ahora mismo me siento seguro, ¿no? Si me ven no me hacen nada Ahora mismo Soy uno de ellos Por cierto Nat Cabrera Muchas gracias por ese comentario Muchísimas gracias Y bueno Pues ya Pues no sé Cae en la noche Y no se ve nada De verdad O sea Fijaros No se ve nada Creo que voy a hacer Un No sé Algo para dormir ahí Y vamos a dormir ahí ¿No? Yo creo que es lo mejor Hostia Ese lo quiero Ese lo quiero Ese lo quiero Esa luz que tiene en la cabeza ¿Me la puedo quedar yo? ¿Me la puedo quedar yo? Son varios Son varios Hola Soy de los vuestros Soy de los vuestros Venga, venga, venga Vale No te levantes No sé si me voy a poder quedar tu luz Pero Por si acaso Se han ido corriendo Se han ido a sus compañeros Y las luces No me la puedo quedar Tío Vamos a probarlo Con esto No puedo quedármelo Tío Joder Eh Por la espalda No A ver Escúchame 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 No te da en la cabeza Tío He fallado Vale Y a ti Si te da en la cabeza Estaríamos en paz Le he dado Vale Pues nada Vamos a Hacer una rodita Vamos a coger mi flecha El cuerpo ¿Qué? Pues mira lo que hace con tus compañeros Si quieres venir Te espera lo mismo La verdad En la cabeza Pa' que vuelva Pa' que vuelva Pa' que vuelva Pa' que vuelva el pobre Eh El diente Ha desaparecido Me ha desaparecido El diente En la cara Que putada Vale Se quema Necesito comer también Ahora veré que hago Pues se acaba la noche tranquila Aquí en la playa ¿No? Bueno Me gustaría poder llevar esa linterna Pero no sé si va a ser factible No sé si va a ser factible La verdad Vale Como tenemos varios palos Vamos a Seguir haciendo Cositas de estas Si Ahí está Uy Tanta tela No Por favor Solo el ajuste Necesario Que me estoy quedando sin tela Ahí estamos Ahí estamos Va subiendo La protección Bien No me he quedado con la linterna ¿Verdad? No Pues que putada Sinceramente ¿Qué más cosas podemos combinar con esto? Flechas de hueso Armadura de hueso Y ya está ¿No? La lanza No se puede mejorar Obviamente con los huesos Vale Si que le pongo a poner fuego Eso sí Vale Pues me lo pongo todo Y llegamos casi 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 Cómo me mola esto de los huesos En serio Tú 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 he puesto unos cuerpos, me da un poco de... de cosica vamos a sacar la gata, no, hombre madre mía, mis pintas, eh como mola, me gusta me ha hecho gracia porque el pavo se había sentado ahí en plan de rezar o yo que coño sé y no nos hacían nada, eh jeje me voy a ver un refresco y con esto lo vamos a combinar, vale ahí lo tenemos, al menos tenemos uno, ya intentaré tener más, la verdad ¿cuántos palos me quedan? 16 pues a lo mejor sí que puedo a ver, a ver, a ver puedo hacer esto, sí, sí que puedo así puedo guardar la partida y continuamos el próximo día perfecto vale la pena, eh, la bolsa de palos en serio así no tengo que ir a buscar palos ahora mismo aún no puedo dormir interesante, interesante pero yo creo que voy a dejar el gameplay por aquí para que no se alargue más hostia, en serio ¿por qué están cayendo cosas aquí? ah, vale, sí, ya sé dónde estamos ya sé dónde estamos ya sé dónde estamos claro ya sé dónde estamos estamos aquí joder y yo he hecho bueno, de igual, no pasa nada ¿qué? he sido ah, vale, ha sido esto, ¿no? vale, vale qué susto, tú de verdad, digo hostia que ha salido otro bicho raro de la cueva esa en fin pues nada voy a dejar el gameplay por aquí espero que os haya gustado en medida de lo posible si es así ya sabéis dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo ya cuidarse chau 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 chau